¡Ayyy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, bien! ¡San Miguel! Buenas tardes desde aquí, el novio de San Miguel, una tarde muy fría, me estoy subiendo, Realizando a veces, encontramos que aquí con gran amigo Iná, que fue un mismo cartel en la última temporada de Villar. ¿Cómo te lo podemos hacer en esta temporada? En este momento estamos tomando notas aquí en este ambiente villardeiro, tomando notas para poner una imagen que dé fuerza, que dé energía al siguiente periodo. ¿Qué opinas de este deporte de estos grandes golpes que se dan por ahí, contra las colunas, contra el pabellón de arriba? ¿Qué opinas? ¿Está fuerte o no? Creo que está muy fuerte. Creo que se están dando golpes muy revolucionarios. Con fin a cabo, esto forma parte de una cultura que se está perdiendo. Creo que es muy importante que siga adelante, que sea potente. Eso lo deseamos a todos, porque la gente está muy fuerte, pero también está muy fuerte. Hay que tirar un bandullo para poder darle al carácter. Eso es bueno, verdad. Ya de antes. Entonces, esta gente está muy fuerte, está animada, está con gran valor. Quiere correr un frío porque hace mucho frío. Un copito. Yo creo que después de la barriguña bien encida, que aquí va a echarse muy bien, que pasa a ser muy bien. Este frío además es que no lo mejor. Bueno, pues desde aquí devolvamos a conexión a Tierra Paral, como Guampi. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos. Temos aquí el gran campeón, David. A ver, David, ¿qué tarde frío hoy hoy? Frío, algo que hace un poco de frío, sí. Un poco de frío, sí. Está chulando mucho hoy. Está chulando mucho hoy. Está chulando mucho hoy. No está chulando mucho hoy. No frío en el baú. No frío en el baú. Hay escuchado más debajo de un pabellón aquí en San Miguel, pero en los internos, ya no frío en el baú. Ya hay que darles gracias a Ocarabulló. Yo creo que sí, porque a Villarda ha visto mucha mucha, y a Villarda ha quedado mucha fuerza para ganar. Todo es todo bien, todo bien. Se me dieron que eras un gran campeón de Bogusala, que te vi saludó en Portugal, que estás allí promocionando a Buscao Rubén. Sí. Está allí bien a Bogusala o no lledas, que hubo ahí que eras un gran campeón. Yo doy un lugar, porque díxanme otro día que estaban allí en el portero, y díxanme que éramos un buen portero de Casillas, que era un buen Casillas. Ahora se llaman de Casillas. Es un portero, es un buen rumbo. Es mejor para hoy. No te olvides de la Villarda, porque yo creo que te gusta más la Villarda que el cual no está en su todo, en general. Bueno, me gusta la Villarda, y me gusta también mi Furusala. Bueno, por lo tanto, aquí devolvemos la conexión ante el barato. Muchas gracias.